Han pasado 48 horas desde que Edgar Anderson fue visto por última vez a las 8 de la mañana de camino al colegio. Rogamos que quien tenga información, por insignificante que parezca, se ponga en contacto con nosotros y nos ayude a traer al niño a casa. Le dejaron ir solo al colegio. ¿Se arrepienten de haberlo hecho? ¡Sé valiente y sé diferente! Dile a tu madre lo que estás haciendo, hijo. Se llama Eric. Desaparecidos, inspector Ledroyd. Quiero que peinéis toda la zona. Id puerta por puerta. Señor Anderson, ¿alguna declaración? La prensa se está frotando las manos. ¿Tienen algún sospechoso? No descartamos nada. Dicen que si estuviera vivo ya lo habrían encontrado. Confían en mí. ¿Qué haces con los dibujos de Edgar? Preparar un títere nuevo. Si puedo sacarlo en el programa. Edgar lo verá y sabrá cuántas ganas tenemos de que vuelva a casa. Te estás volviendo loco. Es el monstruo que todo niño desea cuando se pierde y quiere que lo encuentren. Esta idea es de Edgar y quiero hacer la realidad. Uno se siente solo en esta ciudad. Hay mucha oscuridad bajo tierra. No estás solo, Eric. Lleva desaparecido más de una semana. No le des por perdido. Eric va a ayudarme a encontrar a Edgar. Ah, Vincent, Vincent, Vincent.